el día de hoy mi gente nada más y nada menos mi gente que con ámbar aquí visitándome cuánto tiempo me muestro de ellos me ha intentado dejar pero te dije que tú vas a hacer una sal para dejarme si un mami jordi como tú salías en pantaloncillos frente a ambas y a mí sí ya me puede ver como ella quiera pero mi gente en lo que se averigua el caso mi gente yo estoy asustado estoy asustado a ver un problema en esta casa mi gente voy a ponerlo para mi gente para que le voy a decir algo pues bien mi gente ahora sí mi gente resulta mi gente que fue alguien llegó hace como cuatro días cinco por ahí y sin apenas durar ocho o seis horas por ahí tenía aquí y viene yo con un vehículo ok coincidencia de la vida luego recordamos que estamos en pleno diciembre la maldición que el pp siempre le da parte que ahora en esta etapa la edición parece que en esta etapa la tiene frewin de cabecilla mi gente vino a aprender el abanico del pepe mi gente y dama le dio clic aprender y lo de granos por completo el pepe está aquí ya luego mi gente amanece como el pepe después de eso y el pepe amanece concreto amanecido del día que el freno amanece contigo con un dolor de oído de la nada y cuando él se paró de la cama automáticamente yo le hice pero también y cuando se apuntó se le alivió el dolor mi gente mi gente no estamos haciendo estamos haciendo un análisis sencillo y nosotros después que pasan esos tres sucesos mi gente le dijimos a frewin relajando que fue lo que le dijimos lo que le dijimos relajando son y la gente dejo la gente no lo creen le dijimos relajando frewin despegastele a la ala no vaya no va por ahí todavía que yo no tuvo que hacer decirle que lo que es para caer así el amigo de este yo un culto de lo conocen el bailarín yo creo que frewin nosotros relajando también le dijimos güey yo no puede pegar tele que está salado frewin salió se cayó de la paso le chocó un chamaquito y ese mismo día que la chocó le decimos a frewin frego que fue ayer despegaste de esa lavadora que ahorita no lava mi gente miren cómo está eso hey yo sé que sí la está arreglando pero la verdad tú sabes que yo grabo el día a día tú no puedes hablar de apoyador aquí así que más te apoyen vaina aquí tú eres que más te apoya a mi gente y se me olvido decirle que este tigre incluso después que amaneció con él ahí mismo lo cogió la policía y se le se le hagan de santiago como que aparezca en la vega sin pasar por ahí nunca mi gente somos de esperar el vídeo llamas a y él también llamas a el día del hecho y la cartera apareció en don juan supuestamente cuál fue tu conclusión qué pasó porque tú sabes que uno como dueño esto no puede hablar de eso que usted dijo que busque viendo dónde estaba la carretera que yo no le eche ahí no porque yo nunca pensé yo sé que ellos son unos ladrones pero yo nunca pensé que tanto y una copia así así por así ya no la ponen en un cajón más oye ahora y donde la voy a poner es el mejor puesto la vaca está ahí como bien mi gente yo estoy esperando que llegue fregui nada más pero yo pensé para irme a trancar a cuando venga a fregui tú vas a darle esa sobra papi a fregui pero él tiene que ir a la playa tirarse 30 veces de espalda porque a nosotros que ya no fue porque cuando fuimos a la tercera tú sabes que nosotros nos utilizamos de todos los lados ahí por eso es que yo le he ido más suave además le caen los reflejos de fregui a él a mí gracias a dios mi gente yo estoy que no salgo no nada nada mi gente tengo como una semana para darme la cabeza pero hoy si hay tiempo porque tengo que estar aquí hay que darme cuenta que yo soy una cámara y tú eres estabilizador Michael ¿le cuándo dame esa tensión? Michael ¿le cuándo dame esa tensión? Michael ¿le cuándo dame esa tensión? mira aquí donde llegó el pelotero cobruto ya aquí le di una trompa a la profesora ¿a quién? pero ve acá muchacho el diablo sí que dos veces ya le ha dado dijo la profesora déjame acuerde a ti y más 100 mujeres venga don ella dice pero yo no le doy nada ¿cómo aquí? ¿por qué venga acá? ah tú es una botija habladora ay espérese pero ¿por qué que dicen que tú le da dique? que le di con un palo sin querer Michael ¡albí ahí! es Giorgio que está ahí vamos abran aquí que le di con un palo sin querer y aquí no sin querer ¿y cómo tú le puedes dar sin querer? le tiraste a otra gente y ella por defender se mete en el medio ah tú no ves donde eso no a propósito la profesora le dijo a Fanny que le ha dado dos veces ya coño yo soy mujer enreda es que aquí no hay un muchacho así dice que le da a profesora y va a ir a quien es guapo, nervioso sí pero con muchachos de su edad con cual es de su edad lo de su edad no le dice no a ti está bien coño ve eso si hay eso lo compreso yo por ti ah pues le está dando uso de aquí coño a quien coño mi gente lo que pasa aquí en la familia Pepe hay gente que no lo quiere pero yo solo estoy grabando mi gente y mire lo que pasa en esta casa es de loco y de verdad tú lo dices no háblame la vida de verdad pero lo muy feliz y no le digo diablos ha hablado aquí por madre hacía que es un profesor no se intenta y eh Wendy ¿cuántas veces yo le he dado? ahora vamos a sacar la cuenta ¿cuántas veces que tú le has dado? una con un palo si querés usted está fresco con un palo fue un dedo y le pedí peidón pero y el goype en la teta ¿quién fue que se lo dio? no ¿quién? ¿qué le ha dado a poder de la milla de aquí? de chiquito ah pues ajá bueno mi gente bueno mi gente acaba de llegar frewin dímelo a frewin oye vamos para la playa ven vamos frewin ¿qué yo te dije a ti? no te le pegas a lavadora mi gente vamos para la iglesia vamos para allá vamos para el padre que te haga algo pues que coño algún pastor padre monja sacerdote diácono que nos ayude con yo tuve que decir que es lo que está acá diablo verdad no te le pegue lo tumbaste tranquilo la verdad mira a amar no te le pegue mucho hoy no tú no lo recuerdas si la verdad es que no te la verdad que estamos frego déjalo prendido vamos a decir a ver la verdad el teléfono si ven 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 si 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 porque yo estoy terminando a hablar y ahora mira aclárame con argumentos verídicos que sean verdad y vamos a hablar ven lo que tú quieras suerte es haberte grabado el diablo frego y la lavadora tiene que comprar 1200 que vale frego que frego que frego que frego y estaba con mierda y tu estabas salando con la cara de él y digo quien de la alta gracias a mi me gustaría salando frego con su plato en la mano y que quien de la alta gracias ahora te quedo bacana las rayas mira las rayas te quedo bacana las rayas de la perla te quedo dura dura es frego se la pone a 70 prego es relajando que yo estaba con la lavadora fue una baño que fue pregúntale y no le dijimos que es la lavadora nosotros le dijimos mira hace como está pegado de la nevera nosotros le dijimos frego despegate de la lavadora porque tu sabes que tienes no te acercaste de la nevera si tu tienes problemas apaga eso te voy a decir no vale espérate tu sabes que esta casa no tiene muchas varillas quítate de la en la jeva en ese lado tú tienes este cuero prieto tu vas a ver que ahorita tiembla en la tía en la calle pero mira donde estás recostado para tumbar la columna la lavadora si yo te voy a asustar no a mi no fue la vaina nosotros le dijimos frego despegate la lavadora para irse daña mañana dicho y hecho ahorita va en la nevera pero mira no pues no duró mucho la nevera pegado fue la lavadora en la lavadora que duró como media hora ahí ahí que estaba chateando y hablando con su teléfono no pegaba arrinconado de ella poniéndole la mano así mira como así como así la noche piensa que el teléfono se le calentó de todo que no le quiso prender nunca a verdad sí oye que después dice que después que tú estabas aquí con el teléfono que se te sobrecalentó de la nada y mi gente por fin se me dio me lavé la cabeza hoy sí hoy sí me la lavé la cabeza este gracias a la Gigi que me la acaba de lavar que era Gigi ella esa poloche es mío te queda grande es mío dime aprovecha ahora que el agua pasó y vete que yo no voy a dormir contigo hoy qué es lo que da la luz dónde vive ese pan a mí no puedo decir porque es un código secreto tú sabes díle a tu familia ¿qué? ¿y dónde vive? ¿y tú quieres saber? si mamá te pregunto díle a tu mamá me tira mira este ¿dónde tiene? refrescita con pan ya oye oye sigue cayendo cocinado desacreditador él tenía que dejarlo para la cena esto que cena así no voy a hacer oye yo me impuse porque usted tiene un mal que no hacer cena uno ¿qué hacer? uno buen día hacerme cena una verme pero como freguín está aquí nadie sabe quizás al azar de freguín cuando viene una vez está haciendo y explota la estuva oye yo no puedo hacer cena que yo soy una mujer una mujer ya mayor que yo no voy a estar haciendo todos los días cena mira los buses se nos están perdiendo y mira para qué ella lo coge diablo Wendy di que conchale a ver esto lo diga si te notas más que hoy oh 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 Wendy por mí para ti se nací soy vieja yo qué fue tan caliente conmigo tan caliente ni se me peguen mucho y que se te está pegando y que se te está pegando fue lo mejor que puede hacer si la banda es la que me pone chula el pelo blanco ok miren quien acaba de llegar John Q el día que freguín apresuró una pregunta para que mira él acaba de llegar ahora mismo tú te quedó ahora mismo verdad mira el día que estábamos aquí hablando que le dijimos preguntaba pegado de eso se dañó oye yo te estoy diciendo está raro 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 mi gente eso freguín déjame ir a Wendy ay dios santo y tú nada más te le pegaste yo nada más me le pegué y me llevo un muchacho ayer mira todo pelado mira mira yo la paso y mi gente tenía pila que no me hacía trenza así estaba llevando ámbar mi gente ahora mi mito esa sal mentira no no es nada que ya veo los videos mi amorcito te quiero pila pero la estaba llevando y tenía pila que no me hacía trenza así como ni que que pegase y no sé cómo me veo no sé cómo me veo ustedes me están viendo aquí ahora mi mito sí pero yo no me estoy viendo así que voy para mi casa yo me veo en el espejo finally está como más bonita últimamente y qué es lo que está pasando mírenla mírenla mi gente uy hasta que llegamos a casa mi gente acabamos de llegar a casa ahora sí me voy a ver en el espejo y el día de hoy mi gente también le entregan la paz solar pepe que esa es otra vamos a ver si se la entregan hoy el John Q en la casa pero como yo me gusta no se me ven los blancos mi gente así un ching ahí atrás la parte blanca pero mi gente diga que lo que diga sé que me hace falta un cerquillo ustedes saben que la clara la iluminación y balanceo y ya mi primera chamba si no la busca el hoy a lo que yo veo mi primera si o mami si o mami si o mami que hay mi madre me van a caer los pantalones otra vez dicen los viejos me van a caer los cabezones mi gente me está gustando oigan que lo que vamos a hacer mi gente el video musical bagre bagre de michael y el pepe después de este video le va a salir al final así que póngalo mi gente y vamos a seguir dando play mi gente cada vez que ven un video mío o ustedes entren a youtube cualquier cosa ustedes van y ven el video a ver cuántas veces necesidades que no tienen hasta que llegue a los 100 mil mi gente así que mi gente no olviden de suscribirse darle like a las notificaciones y el saludo de hoy es nada más y nada menos que para algeny lópez y dayana mi gente esos son los saludos del día de hoy mi gente el video mírenlo aquí arriba así que mi gente denle para allá mírenlo aquí en el centro no olviden de suscribirse dale like ativa las notificaciones y hablamos ahora